XGO y JBR Voy a escuchar nomás de la Torrecita Iguacho Iguacho Ijo Michimapo El esfuerzo y sacrificio se reflejan en el sudor Las incontrancias ameritan darle fuerte sin temor Ser asentivo con carácter, digo cosas sin pudor Serán desgraun hasta los cocos, un ejemplo de valor Se olvidan del propósito real del movimiento Y solo tiran letras bajas sin tener conocimiento Puto El Michimapo está de vuelta Aquí se dan lecciones pero no se cierran puertas Te tinca, te tientas, a no poner en venta El sentimiento puro que este tema manifiesta Anda, sigue, que no te pare nadie Que nunca se te olvide que el hit joven de la calle Estamos en los barrios donde se hacen las tocadas Las canchas ya no sirven solo pa' jugar pichanga Se congrega la cultura dando vida para el move Hace paso de los años sepa activo y me mantuve Yo soy bajo perfil, por eso no pierdo el foco Hoy juntos te decimos, ando en gran hasta los cocos Método de vida que te brinda resultados Soy el que con su ropa pa' el sistema mal mirado Soy el que viva haciendo lo que pa' otros complicado Decir la realidad contra civiles y el estado El underdijo basta, underground hasta los cocos Llegó pa' darte escuela y nos juntamos los más locos Los 24-7 los que dan la vida por el rap Desde bajo tierra hoy se junta la hermandad Cerrillo, puente alto, la florida y sus rincones Peñalole, my booty, se presenta conexiones Ser consciente en esto, llamarlo desde el core Perro fiel me considero orgullo de mis zones Apoyar el under, aunque mi hijo cueste Y no solo decirlo, hay que estar presente Tonto aprende que esto no se trata más de un juego Y de un puro chachazo, te juro bajo tu ego Hay que ser humilde para salir pa' la tierra Pero hasta los cocos lo que suena en el palante Microfón checa, te parto los techecas Desde la calle más vieja, vieja el que te deja Me refleja la alveja, no sabís la moraleja No olvides tu humildad Si no culiao, picado, farándula, no entran acá Súbete a la tarima y rima lo mejor de ti No pretendo llegar a la cima, el ritmo suicida Sale de aquí, underground hasta los cocos Fumo hierba hasta que al loco De a poco fui surgiendo siempre con los ojos rojos Te presento raza brava, nativo de mi tierra De los que se sacan la chucha pa' ganar una miseria Haciendo rap notable de doble filo como sable No vivo de comentarios, me da lo mismo lo que hable Yo camino y vivo, no me quedo dormido Rapero hasta los cocos y vacilo con los míos No hay un sueño perdido Le ponemos aguante aquí con los cabros Nos llenamos de arte y es la música Única, lírica, rítmica y boom Que llegó, que llegó Estilo fuerte ya poniéndole toda pasión Con los cabros underground de toda población Hay más que una junta, una buena combinación De los pies a la cabeza somos raperos y punto Siempre usando el mensaje culto y ese es el asunto Ocupo sinfonía de la no autorizada Presmando las palabras y dejando la cagada No se le envidia a nadie ni tampoco se le estima Usando el nombre de underground siempre hasta la cima Cerrío, Santa Teresa, dos potencias nacionales Música de bajo calle, bajo el pavimento duro Represento un rap consciente con el contenido puro Oye loco, prende el foco con envidia Y te noto, somos muchos, no son pocos Con el rap hasta los cocos Bajo tierra verás la veracidad de la mente De un rapero que nunca ha sido material de los giles Yo tengo la capacidad de demostrar la música El rap está en el núcleo, cada parte de mi celular Underground hasta los cocos, bien acá rompe la cláusula De tanto hijo de puta que se jula ser forándula A veces no me cuadra verlo con la población Saliendo de taquita y después por televisión En alto rigor mantengo mi furia en real Dependencia de lo justo, esto con serios por el rap Freedom, contenido máximo, hardcore en inyección Fase en depresión masiva, muerte en la primera acción Ganador del buen sonido, underground al por mayor Bajo tierra hasta los cocos, bien tenemos el hip hop Entramos fuertes, más potentes, siempre dando cara al frente Soy honesto y de talento, nunca estamos caretes Subterráneos nos arrancamos, a los nuevos apoyamos Abrimos puertas en tu casa y a las estrellas las quemamos Capichi con la rima, un equipo de pichichis Somos machos, cabrón, en crema de gombichis Chupatula, metemos más bulla que patrulla Con un flow poblacional que tu mente apabulla Mi equipo se organiza y te educa a los grandes Derribo la malicia y cualquier contrincante Respeto pa' todo colectivo en el ghetto Que controla el movimiento en la jungla de concreto Hice un pacto con el tacto intacto del vocablo exacto Narro, plasmo y hablo para desahogarlo Lo que yo vivo y así contarte lo que el barrio a mi me dijo Y amar al texto de la forma más sincera La sonata de claro de luna fue la madre de estas letras Otopías, un cadáver, sentimientos carroñeros H2, cultura, vida que me entrego al cien por ciento Y de mis sueños puedo muchas veces no ser dueño Pero si de los besos con el boli entre los dedos Y quizá mis locos son pocos y para mi lo son todos Voy a escuchar nomás underground hasta los cocos Vestimos de daday, hasta que el agua está dada Depende de mis jugadas, raperos que no valen nada Muchos quieren que lo siga, pero no me diga que esto pa' lo nega Si la calle se respira bajo tierra en tu retina Resíguen y siguen y sígnate que no es por dinero Primero es menos pa' concretar lo que quiero Dale, órale, que llegamos los perros locos Mira, rájale, que dejamos los higos rotos Más tu cólale, se mete dentro de tu podo Cuando escuchas que soy André Brown hasta los cocos Oh my flow, violento suena very slow Oh my God, conciencia y calle juntos now Solo y lo corro, poro, tomo loro y lloro Solo como no, yo me acomodo todo loco Lo compongo, no compro tongo, me opongo a yo valerongo Supongo que como todo borro monotono en monologo Nombro pronto un sonoro tono tonto Y yo no corro, yo toco loco la voz en trono Raperos hasta los cocos, como pocos somos descoloros Tonto un fogo cuando yo entro en un puto coro Y si demoro, no hay aburo, antes pongo los ojos rojos Arrojo bombo y como loro, lanzo rima al micrófono Prendo porro, los malos ratos desalojo Y a loco podría decirte que escribo mi antojo Hasta los cocos, sigo yo en el underground Desde que te comí a los mocos vacilaba Bajo tierra, perra, yo me muevo Y no me para ningún clown Vos pone bailar más los ritmos de este sound Vamos bailar un poco, raperito de estos clowns Mi estilo sube y baja como el Dr. House Claro que eso sí, no me olvido de mi humildad Mis actrices en verso Fueron las matices de mi personalidad Siempre me dijeron que yo era igual a todos Tengo ritmos de mentes en mi mente, siempre exploro Gil al alfabeto, date quieto Te prometo que hoy del rap de reto Y en esto seguirán hasta mis nietos Porque llevo el underground hasta los cocos Porque llevo el underground hasta los cocos Oye, rotita ¿Y quiénes son los que hacen rap de grau? Topi coca, porque es concha de marido Y vos viejas para la canturía Y tenías meter vieja concha de marido Y me ha hecho culiao Y me ha hecho culiao El equipo, JBR, MDR, RISE Saca, en el cine El sitio, el chocante, mi bola Va a ser, maestría urbana MC now Quieren sila Y ya Antes grabar un poco TR3